Se registra percance de una unidad del transporte público y una motocicleta particular, la cual nos informan pasó una luz roja e impactó al camión. Esto en el cruce de Avenida Hidalgo y calle Mariano de la Bárcena, en dirección al centro de la ciudad. Ya empieza a complicarse un poco la vialidad, aunque ya se encuentran elementos de la secreta de movilidad agilizando el tráfico. Utiliza rutas alternas si vas a circular por este rumbo. Para Tráfico CTMG, Abraham Gutiérrez con el reporte vial. ¡Gracias!